Muchísimas gracias, pues primero que nada decirles gracias por estar aquí, gracias porque ustedes representan a miles de periodistas, pero a millones de mexicanos. Y eso se hace necesario en un espacio plural como este, y se hace obligado en un espacio en donde necesitamos todas y todos tener la información suficiente que nos haga construir un mejor México. Esto que hemos escuchado el día de hoy es una muestra clara de lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, más allá de las instituciones, más allá del poder ejecutivo, legislativo, judicial, lo que hacen las organizaciones para el desarrollo de nuestro México. Ustedes observan y analizan desde una óptica pendiente, nacional e internacional, que hoy se agradece aquí en este espacio deliberativo. Viven, escuchan, conocen lo que muchas veces nosotros, desde este espacio legislativo, no podemos vislumbrar. Son el claro ejemplo de que juntos podemos construir herramientas para salvaguardar los derechos humanos que claramente día a día se necesitan defender, defender incluso desde la sociedad civil, de la mano de las instituciones. Con su trabajo nos invitan a hacer un alto para reflexionar lo que se está haciendo bien, pero sobre todo lo que se está haciendo mal. Los retos que habrán de enfrentarse para el Estado mexicano son muchos. Proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales de todas y todos, ya hemos visto, no es una tarea fácil para ningún partido político, para ningún gobernante en turno, y sin duda hoy estamos obligados a continuar con esta brega de eternidad. Sin duda estamos en un momento crucial en la historia de México y en la historia del mundo. Los periodistas están siendo amenazados, violentados, y cada día ven más vulnerados sus derechos y libertades. Lo han dicho aquí muy bien, somos el país sin guerra, más peligroso para ejercer el periodismo, y cada 14 horas un periodista en México es agredido. Por ello es urgente definir desde este espacio legislativo un marco legal que mejore las condiciones para el ejercicio de las y los periodistas, para la libertad de expresión, para el derecho a la información, para la libertad de pensamiento y sobre todo para erradicar la violencia. Lo que hoy desde la sociedad civil organizada están visibilizando y se ha entregado a este Senado de la República, nos ayuda a continuar con lo que intentamos hacer desde distintas visiones ideológicas, desde distintos partidos, desde distintos esfuerzos, pero lo que intentamos hacer es fortalecer las instituciones. Este documento que ha sido entregado de manera puntual y quiero agradecer, por supuesto, la inteligencia técnica que hoy han venido aquí a demostrarnos, porque además de ver la importancia del tema, el análisis jurídico nos obliga a reflexionar, y cuando empezaba, empezaban a decirnos, tanto Sara como Carlos, cuáles serían las vertientes de este análisis, yo volteé con el maestro de la Soca y le dije, no nos ver bien en términos normativos y es real. Este análisis tripartita nos obligaba, digamos, a reflexionar qué es lo que estamos haciendo y qué no desde aquí, desde lo que nos toca y qué es el espacio legislativo. Y, por supuesto, pues la reflexión nos lleva a aspirar a modificar la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Civil Federal, el Código Penal Federal, la Ley Federal del Trabajo, como bien ha dicho Sara, es ahí, hay un gran pendiente, en la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales para los periodistas, la promulgación de una nueva ley general o nacional, pero una nueva ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos para periodistas, y una propuesta de homologación de los códigos civiles y penales en las entidades federativas, porque esto sin duda tiene que ser una sinergia a nivel federal, estatal y aspiracionalmente municipal. Yo espero que este documento nos sirva como materia prima, como materia prioritaria en temas sensibles, como lo son la censura, como lo son las condiciones mínimas para no limitar la libertad de expresión, para generar que la protección procesal del periodismo se dé, y por supuesto para que podamos tener mucho mejores normatividades. Pensar en reformas sustanciales y concretas se hace obligado después de escucharlo. Es claro y sabemos que en estos tiempos de crisis, tanto sanitaria, de salud, económica y de seguridad, es necesario contar con periodistas que busquen la verdad y la transmitan a los mexicanos. Una información certera para todas y todos en nuestro país se hace obligado hoy más que nunca en medio de esta pandemia. El pluralismo periodístico es hoy una exigencia social, pluralismo periodístico es lo que me parece todos necesitamos. Desde cualquier ideología y desde cualquier vertiente urge que haya una información plural y objetiva. Es necesario desarrollar e implementar políticas públicas relativas, por supuesto sí, a la seguridad, integridad y a la protección de los periodistas. La violencia contra los periodistas afecta no solamente a los periodistas y a sus familias, que eso ya en sí es preocupante, afecta también al pueblo de México. Porque un periodista agredido, un periodista disminuido en sus capacidades de transmisión, lo que hace es que genera una sociedad sin información y sin objetividad. Y me parece que hemos trabajado muchísimo como país para que esto se dé, para poder prender el radio, abrir una red social, prender la televisión, hoy esta infinidad de medios de comunicación y poder tener información objetiva. Por ello agradezco que hoy estén aquí con nosotros representando al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al Maestro Irasoque. Muchas gracias, muchas gracias Maestro Irasoque. Sin duda sabemos que el espacio que le ha tocado resolver en esta etapa de su vida no es menor y no es fácil, pero también sabemos que es necesario fortalecerlo. También sabemos que es, sin duda, un, yo diría, un espacio de un gran reto personal, laboral, pero sobre todo es un gran reto de Estado. El mecanismo hoy se hace obligado fortalecerlo, se hace obligado dotarlo de mayores recursos y también dotarlo desde la ley de mejores condiciones. Me parece que hoy el esfuerzo está claro, es el gobierno federal, es el Senado de la República y es la sociedad civil. Juntos de la mano estamos obligados a entregarle al pueblo de México resultados. Yo hoy quiero, y con esto concluyo, hacer un compromiso público. Este documento, me parece que, este documento nos obliga a los legisladores, espero, de todos los partidos políticos, ojalá y así sea, de todos los partidos políticos, a que podamos hacer un análisis puntual, artículo por artículo, instrumento normativo por instrumento normativo, ya sea constitucional o ya sea una ley, pero que cada una de las propuestas aquí se puedan analizar, pero sobre todo se puedan materializar en una iniciativa formal, presentada de manera plural por las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de los demás senadores y senadoras que quieran formar parte de estas propuestas. Me parece que hoy hemos sido aquí convocados y muchísimas gracias, por supuesto, Balbina, por esta convocatoria y por esta coordinación, porque hemos sido hoy convocados más allá de los partidos. Hoy están convocando al Senado de la República, a la Comisión de Derechos Humanos, a la pluralidad de esta comisión y ojalá y este esfuerzo se vea coronado con una iniciativa y aspiracionalmente, por supuesto, qué mejor, con un dictamen y una ley que sea derecho positivo vigente para nosotros. El compromiso está claro, analizaremos artículo por artículo y ley y cada una de las leyes, e incluso la Constitución, para que podamos presentar de manera formal aquí en el Senado de la República una iniciativa, esperamos sea plural y podamos contar con el análisis en las comisiones para que esto que hoy ustedes, este esfuerzo técnico que han realizado pueda resolverse en una iniciativa y en una o varias leyes a favor de los mexicanos. Por mi parte, decirles muchísimas gracias. Muchas gracias porque sabemos que desde la sociedad civil en muchas ocasiones el Congreso mexicano o el Senado de la República se ve muy lejano, pero hoy aquí estamos más cercanos que nunca. Muchas, muchas gracias por la confianza y por supuesto decirles, este documento se materializará en una iniciativa. Gracias a todas y a todos por su presencia. Muchas gracias. Gracias, Senadora Kenia López. Gracias.